Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les quiero compartir un ritual muy sencillo pero súper efectivo para transmutar emociones, para cambiar emociones incómodas como la ira, la angustia, la soledad, el asco, etc. Escucharlas, sentirlas, no reprimirlas, pero poder transmutarlas por otras emociones que en lugar de alejarnos de nuestro estado de paz, nos acercan a ese estado que en el fondo es nuestro estado natural, lo que pasa que como almas, lo que pasa que cuando encarnamos a este mundo dual nos olvidamos y hacemos lo que podemos. De hecho, la mayoría de nosotros crecimos en medioambientes familiares, en entornos sociales, que no nos brindaron recursos de gestión emocional. No porque fueran malos, no porque no quisieran, simplemente porque ellos mismos no tenían, los adultos que nos sirvieron de modelo a seguir, ellos mismos no tenían recursos. para gestionar sus emociones. La consecuencia de esto es que crecemos, salimos a la vida adulta y la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer cuando sentimos una emoción que nos incomoda. Por ejemplo, siento una angustia y en lugar de escuchar qué es lo que me está queriendo decir esa emoción, intento bloquearla, intento entretenerme con otra cosa, aprender la tele y mirar Netflix. Y está muy bien distraerme un ratito, de vez en cuando, pero que eso, la mayoría de nosotros nos distraemos tanto que nos impide conectar con la emoción y por lo tanto terminamos evadiéndola, reprimiéndola y no la podemos gestionar. Y el gran problema de esto es que, por un lado, no podemos sanar lo que no nos permitimos sentir y por otra parte, cualquier emoción reprimida me va a pasar la factura más adelante en mi vida. Todos tenemos emociones reprimidas desde la infancia. Sin ir más lejos, tenemos, por ejemplo, una ira hacia mamá, un resentimiento hacia mamá, que lo vamos acumulando casi desde que nacemos. Incluso podemos acumularlo desde que estamos en la panza de mamá, absorbiendo sus estados emocionales, porque obviamente mamá era humana. Nosotros, de bebitos, nos dolía mucho quedar expuestos, completamente desempoderados, expuestos a la necesidad, a la dependencia de cuidado de otro adulto. Simplemente por eso, inconscientemente, fuimos acumulando mucho resentimiento. ¿Y por qué sabemos que este resentimiento está reprimido? Y bueno, justamente porque para el bebé, la supervivencia del bebé depende de que mamá lo alimente, lo ame, le dé contacto, le dé cariño físico. Entonces, ese bebé que cuando mamá se está bañando y se siente solito y llora porque dice mamá me abandonó, ese bebé va acumulando resentimiento y se lo va tragando, porque es muy difícil expresarlo, porque yo no me puedo resentir contra aquella persona cuya, o sea, mi supervivencia depende de ella. Entonces, no me queda otro, por motivos de supervivencia, por motivos instintivos, biológicos, no me queda otra opción que reprimir esa ira. Y el gran problema es que cualquier emoción reprimida, así más no sea de la infancia, durante los primeros años, que la olvidamos. Encima, es tan peligroso porque olvidamos que reprimimos esas emociones. Entonces, después en la vida de adulto, una y otra vez se nos van presentando situaciones que nos activan esa emoción reprimida. Por ejemplo, volvamos a la ira o el resentimiento. Lo más probable es que si yo no logro liberar esa emoción que en algún momento sentí, pero que reprimí, vaya viviendo en la vida de adulto y cada tanto, de vez en cuando, vaya encontrándome con otras relaciones u otras situaciones que me vuelvan a activar esa ira o ese resentimiento que yo traigo desde la infancia sin escuchar, por ejemplo. Y obviamente, a todos nos habrá pasado que de repente tenemos reacciones emocionales desmedidas o algo que parece una tontera nos enoja de forma desmedida, o nos pone demasiado mal, o nos hace sentir abandonados, rechazados, solos, etc. Y nos damos cuenta desde la mente que esa reacción emocional es excesiva. Desde la mente lo entendemos, pero nuestro niño interior vulnerable es lo que siente. Y ahí es donde racionalizamos, reprimimos, evadimos o simplemente explotamos ninguna de estas reacciones que nos genera esa emoción termina siendo constructiva para nosotros y en lugar de acercarnos a ese estado de paz que es a donde queremos llegar, nos aleja de esa paz interior. Entonces, la idea de compartirles este recurso es un recurso que lo podemos utilizar en cualquier momento de la vida que es especial para utilizar cuando pasa esto. Algo nos activa una emoción potente. Me enojo, me pongo triste, me siento solo, me genera culpa, tengo miedo. Cada vez que algo en nuestras vidas nos genere un impacto emocional, es el momento donde tenemos que frenarnos un ratito y hacer este ritual que es súper efectivo. Si no podemos hacerlo en el momento exacto que la emoción está subiendo adentro nuestro, no pasa nada. Siempre lo ideal es hacerlo cuando la emoción está fresca. Pero si no puedo porque estoy en el trabajo, porque no puedo en este momento, no pasa nada. Me quedo con esa emoción y después a la noche, un ratito antes de dormirme, en el momento que tenga un espacio para mí, me puedo cerrar en el baño si es mi único momento de privacidad. En ese momento lo que voy a hacer es retomar este estado emocional para poder hacer el ejercicio que les voy a mencionar a continuación. Entonces, si reprimir y evadir las emociones no funciona porque es pan para hoy, hambre para mañana, porque eventualmente esa emoción va a volver a surgir en nuestras vidas recargada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo opuesto. Tenemos que cuando la emoción se está construyendo adentro nuestro, dejar de juzgarla como algo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué reprimimos las emociones? Porque las consideramos negativas. Reprimo la ira, la angustia, la soledad, la culpa, etcétera, la proyecto afuera, porque considero que es algo muy incómodo, que es negativo, y que debería sentirme, no sé, alegre y feliz y pum, para arriba todo el día. Y somos seres humanos y venimos a sentir todo el espectro de emociones. Cuando reprimimos una emoción, por ejemplo, como la ira o como la angustia, eventualmente eso va a impactar en cómo podemos procesar todo el resto de las emociones. Si yo llevo mucho tiempo con una angustia que no me permito sentir, o un resentimiento que no me permito soltar, eventualmente eso va a hacer que tampoco pueda sentir en plenitud emociones que sí me interesa sentir, como la alegría, por ejemplo. Porque si yo reprimo la angustia, esa represión empieza a contener energía dentro mío y eventualmente también va a ser que tampoco pueda sentirme tan contenta o tan alegre por otras cosas, o tan entusiasmada, o simplemente sienta que nada me apasiona, porque llevo mucho tiempo reprimiendo emociones. No puedo reprimir las que no me gustan y sentir las que sí me gustan. O siento todas o no siento ninguna. Por eso también es tan importante sentir las emociones. Entonces, paso uno. Noto que la emoción se está construyendo dentro mío, sea cual sea. En lugar de reprimirla, voy a tomar conciencia de lo que estoy sintiendo. Ah, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo asco, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo culpa, me estoy sintiendo solo. A veces es muy difícil identificar las emociones. Y ahí pueden googlear, en Google ponen rueda de emociones que a veces salen con colores, a veces no. O sea, lo googlean y les va a salir la imagen. Hay distintos gráficos con colores, con distintos espectros de emociones para que uno pueda también ayudarse a identificar. Porque el gran problema es que muchas veces no tenemos palabra para la emoción que estamos sintiendo. Entonces, está bueno porque encima la asociamos con colores. Esto es un ejercicio que a veces con ciertas modificaciones se da para los niños, para que aprendan inteligencia emocional, para que puedan identificar lo que están sintiendo. Obviamente, esto es un tema nuevo. Cuando yo era chiquita, este ejercicio no sé si no existía, pero yo no lo conocía, en el colegio no lo daban, etc. Y hoy tenemos que hacerlo como adultos, porque tenemos que aprender a identificar lo que estamos sintiendo. Entonces, paso uno, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo? No la voy a reprimir, no voy a justificarla, no voy a racionalizarla, no voy a ampararme en la mente ni a entretenerme con otras cosas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Vuelvo a decir, me ayudo con la rueda de emociones para poder tener una idea de lo que me está pasando. Paso dos, una vez que identifiqué la emoción, paso dos, tengo que sentirla. Si yo no, no, las emociones son energía. Si yo esa energía no la expreso de alguna manera y no es necesario que rompa algo cuando estoy enojada, porque eso sería una expresión destructiva, la idea es que me pueda sentar conmigo misma un ratito y si tengo miedo, sentir el miedo. Si me siento angustiada, sentir la angustia. Si salen lágrimas, mejor. Si me siento sola, lo mismo. Si estoy enojada, lo mismo. Escucho esa rabia. Incluso puedo también caminar rápido para poder descargar esa energía, salir a un paseo de 20 minutos, caminar rapidito, para poder descargar esa energía de la rabia que no se me acumula en el cuerpo y sentir esa rabia. Sentarme con mi emoción. Compartir el tiempo que me lleve. Algunas personas les llevará 5 minutos y si yo me quiero quedar una hora meditando sobre esa emoción, me quedo una hora. Porque la energía necesita descargarse, necesita liberarse. Paso 3. Identificamos la emoción. Paso 1. Paso 2. La sentimos. Paso 3. Ahora que ya agotamos, que nos sentimos desahogados de esa emoción y lo vamos a sentir en el cuerpo porque vamos a estar menos tensos, vamos a ingresar a un estado meditativo. Puede ser con musiquita, puede ser solo, sentado, no importa cómo lo hagamos. Puede ser caminando también, a un paso lento. Pero voy a entrar en un estado meditativo en donde le voy a pedir al universo, a Dios, a la fuente, al Espíritu Santo, a quien sea, que a mí me resuene pedirle, a esa fuerza que es superior a todos nosotros, le voy a pedir que se lleve, le voy a entregar estas emociones que identifiqué y que ya sentí, culpa, miedo, ansiedad, angustia, lo que sea que esté sintiendo. Lo identifico y lo entrego como una ofrenda. ¿Por qué lo entrego como una ofrenda? Porque el universo quiere que regresemos a nuestro estado de paz. Entonces, cuando yo le entrego lo que sobra en mí, en un movimiento consciente, el universo lo recibe con alegría porque significa que yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer, que es el regresar a mi estado de paz. El regresar, el recuperar mi estado de conciencia. Entonces, entrego estos sentimientos como una ofrenda, universo, te entrego estas emociones, estos sentimientos y estos pensamientos asociados a esta emoción para que los transmutes, para que los conviertas en paz, alegría, amor, comprensión y para que me regales la percepción correcta. ¿Qué es la percepción correcta? Es un recurso de los que habla el curso de milagros, justamente. Nosotros cuando percibimos nuestra realidad no la percibimos de forma aséptica, no somos, esa realidad la percibimos de forma parcial, parcial en función de nuestras experiencias pasadas, de lo que traemos de otras vidas, de los juicios, de las necesidades insatisfechas de la infancia, de un montón de bagaje inconsciente que no tenemos ni idea que tenemos, pero que condiciona la realidad que percibimos. Y el gran problema es que la vida se nos presenta en función de nuestras percepciones. Entonces, por ejemplo, si yo percibo la vida, si yo percibo el mundo como un lugar peligroso, donde me pueden hacer daño, donde tengo que salir defendiéndome, lo más probable es que tarde o temprano, en reiteradas ocasiones, se me presenten o yo sea testigo de situaciones de peligro o de situaciones donde, ah, ¿ves? Donde yo confirme que es verdad, que me tengo que defender, que no me puedo relajar, porque si no como, me comen. Ejemplo. Entonces, vemos el mundo en función de cómo nosotros somos, no vemos el mundo como realmente es. Entonces, cuando entregamos las emociones que son lo que nos nubla esa percepción, esos estados emocionales, esos pensamientos, que los pensamientos también generan reacciones emocionales, cuando yo siento la emoción y la entrego como ofrenda al universo, junto con los pensamientos asociados, ahí puedo pedir que se me regale la percepción correcta y la percepción correcta es una percepción inocente, de no juicio, de no reproche, de no culpabilidad. Ni yo soy culpable ni el otro es culpable. Todos estamos en esta vida haciendo lo que podemos y aprendiendo. Y nadie, 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 se genera sufrimiento conscientemente. Nosotros sabemos que el sufrimiento es una elección nuestra, pero es una elección que hacemos desde las heridas. El dolor es inevitable porque es un mundo dual, pero sufrir y no soltar y victimizarme y por qué me pasa esto y por qué el otro hace esto o deja de hacer aquello, todo eso, todo ese sufrimiento es opcional. Y lo elegimos en función de todo esto que llevamos en el inconsciente que está condicionando nuestra percepción. Entonces, una vez que entrego las emociones, las entrego como ofrenda y acá podemos hacer una visualización incluso de cómo las estamos entregando al universo. Entonces, ahí agradezco al universo por regalarme esta oportunidad y pido que se me regale la percepción correcta porque la percepción correcta es lo que me va a acompañar para lograr ese estado de paz que es a donde quiero llegar. Así que, bien, como verán, es un ejercicio bastante sencillo, es un ritual maravilloso para hacer en cualquier momento, pero vuelvo a decirles, es especial para hacerlo cuando se nos está subiendo la emoción, cuando se nos está construyendo la energía adentro y es maravilloso para también dejar, para hacer algo constructivo, para gestionar esas emociones. La siento, pero también me limito porque muchas veces nos invade la emoción, la sentimos, pero no nos podemos autolimitar. Acá es, me doy un espacio para sentirla, me permito esa expresión emocional y después me autolimito y digo, bueno, hasta acá, hasta acá. Ahora esta emoción la voy a entregar. Pido la percepción correcta, agradezco al universo y me olvido de la emoción. Acá es donde tengo que olvidarme de eso que acabo de hacer y que acabo de sentir, por lo menos por unos días. Y como el ego, esa estructura de pensamiento dual está muy condicionado para, o sea, busca su propia supervivencia, lo que va a intentar hacer es bombardearme con pensamientos para que yo no pueda olvidarme de esa emoción, para que yo no pueda olvidarme de esa situación. Entonces, el ejercicio no termina acá, sino que después voy a estar muy consciente de que cada vez que me venga un pensamiento rumiante, esos que nos dan vueltas, que le hubiera dicho esto y te dijo esto otro y no puedo salir de la situación, esos pensamientos me van a volver a traer esa emoción. Pero como yo la entregué, no quiero volver a sentirla. Ya hice el ejercicio de sentirla y soltarla. Entonces, ahora lo que tengo que estar muy atento, atenta, es a ese bombardeo mental, a esos pensamientos que me van a intentar alejar del estado de paz que acabo de lograr. Así que, para esto también sirve mucho cultivar presencia, estar presente en el aquí y ahora, porque si yo no estoy presente, fácilmente esos pensamientos se van a colar en mi mente y a veces ni siquiera me doy cuenta hasta que es demasiado tarde y ya tengo la emoción otra vez a flor de piel. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir en este video. Me pueden contar si lo van haciendo y les va resultando. Me encantaría leer cómo les va yendo con este ejercicio, si lo encuentran útil. Si les gusta este tipo de videos cortitos, pero con temas prácticos para poder implementar en nuestro día a día para tener una vivencia más plena, más equilibrada, más en paz, también me lo pueden dejar abajo en comentarios porque entonces voy a hacer más, por supuesto, que son básicamente los recursos que yo voy aplicando en mi vida y que me sirven un montón. Dicho esto, gracias por quedarse hasta el final, gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad, gracias por compartir el mismo mensaje, abrazo grande, como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video con alguien a quien le pueda servir porque es un mensaje que, bueno, porque es un recurso súper valioso y porque además de esa forma colaboran con la difusión del contenido de este canal y del mensaje que transmito. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video.